España va bien, va bien. Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos. Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien. Se lo lleva en presente perpetuo, porque los hombres que hundieron las cajas que han tenido que ser nacionalizadas, se lo han llevado hasta la jubilación. Esta es la lista de los forrados. José Luis Pego, exdirector general de Nova Caixa Galicia. Jubilación y despido 18 millones de euros. Dejó un agujero que ha requerido 3.600 millones de dinero público. Y seguimos con Nova Caixa. Y lo importante es la inversión. La propia, José Luis Méndez, otro exdirector, 16 millones y medio de indemnización. Más, Gregorio Gorriarán, indemnización 15 millones. Y Javier García Paredes, se blindó a sí mismo con 11 millones. Luego renunció a más de la mitad y cambiamos de caja. La CAM. Vamos a necesitar una mayor base de capital. Pues la suya es contundente, de 5,8 millones de euros. Es Roberto López Abad, exdirector general de la CAM. Ha cobrado después de dejar a la entidad con un agujero de 17.000 millones de euros. 17.000 millones y un icono. María Dolores Amorós. Y me cuesta la viola, la viola, por ese estilismo de media y de mierda. Que devuelva el dinero, que devuelva el dinero. La medida estrella de su gestión fue ponerse una pensión vitalicia de 370.000 euros al año. Y llegamos a la caja de los dueños del paraíso. La sensación más profunda que siento es de felicidad. Este siervo de Dios, Miguel Castillejo, era también el responsable de Cajasur. La entidad ha caído al infierno financiero con un agujero de 1.100 millones de euros. En vez de penitencia, Castillejo se ha llevado 4,3 millones. Además de una pensión de 250.000 euros al año. Por los siglos de los siglos. Porque sus hermanas la seguirán cobrando cuando él muera. Vamos a tener un papel muy activo en Castillejo. Activo sí, pero tóxico. Manuel Escribano, 6 millones de euros. Dirigía una de las cajas que ha alumbrado Bankia. Siguiente, Ricard Pagés, 11 millones. Su obra ha requerido una inyección de 915. Y su compañero, Manuel Trollano, se ha blindado con un plan de pensiones de 5 millones. Y ahora demanda otros 3,7 como indemnización. Pero la caja banco que nos ha salido a todos más cara es la que se autodenominó pionera. Un banco mejor. Bankia. El primer banco de la nueva banca. El primer banco de la nueva banca nos ha costado a todos casi 24.000 millones. Un sablazo al bolsillo colectivo que ha hecho que su publicidad, vista hoy, parezca una amenaza. Una cuenta en la que si todos aportamos lo mejor que tenemos, todos seremos titulares de lo que está por venir. Titulares y rescatados todos. Y la primera cabeza que se cobra el cataclismo es la del hombre perfecto. Hasta Bankia, rato es. El llamado milagro español. Milagro español. El milagro económico español. El milagro económico. Las finanzas infalibles hechas carne. Pues el mejor o uno de los mejores ministros de economía. El extraordinario presidente de Caja Madrid. Una persona muy adecuada para presidir una entidad financiera. Eres la reina del pop. Una diva sin nombre. Un montón de ilusión. De esta altura se alcol. Una popo rosa. Una flor sin olor. Rodrigo. 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 Rodrigo no es el único culpable de la crisis de Bankia. De hecho, el poco tiempo que está al frente de la entidad lo saca de la lista de los principales responsables. Te aplaudo, te miro y te escucho también. Miguel Blesa. Político, gran amigo de Aznar. Que le nombra presidente de Caja Madrid en 1996. En la era de Blesa, Caja Madrid crece como nunca. Pero mientras cava su tumba. El problema que nunca pareció preocupar a Blesa. Caja Madrid no va a entrar en pérdidas. Eso yo se lo puedo decir, ¿no? Y no veía ningún riesgo en los créditos que había concedido su caja. Con las suficientes garantías. Más que suficientes las garantías para poder dar ese crédito. Después de los años de Miguel Blesa, los balances de Caja Madrid son insostenibles. Y se acelera el desmoronamiento. La caja tiene que crecer para seguir viva. Y entra otro personaje en escena. Este hombre. Y se acabó. Esta tierra jamás volverá a probar ese horroroso líquido, triste, gris y sin ambición. Camps tiene en su tierra el mismo problema que Aguirre en Madrid. Una caja insostenible a la que ha vaciado con caprichos políticos, ruinosos. Y deciden unirlas, creyendo que el tamaño evitará la caída. Bankia son siete cajas. Cuatro de ellas con problemas de ladrillo. Dos de ellas con muchos problemas de ladrillo. En la salida de Bankia a Bolsa están de acuerdo todos. El gobierno del momento, el PP y los reguladores. Entonces Bankia tiene que captar capital. Y va a por el pequeño inversor. Porque los tiburones del mercado no van a morder esa presa. Los inversores han perdido el 70% de su dinero. Compraron las acciones a 3 euros con 75 céntimos. Han llegado a bajar del euro. El banco afirma que estaban advertidos. Este tríptico, que Bankia publica y reparte en sus sucursales, explica que es posible que los beneficios y sinergias derivados de dicha integración no se correspondan con los inicialmente esperados. Nunca, nunca vimos el tríptico, ni el test de conveniencia, ni los 300 folios, ni nada de nada de nada. Ni me lee nada, ni me dice nada. Que todo está correcto y todo bien. Nos llamaron para ofrecernos las acciones. Fueron muy, muy, muy insistentes. Y le decíamos, no, no quiero, no quiero. Y seguía insistiendo. Tendrás el doble o el triple de dinero que cuando los has comprado. Que no tenga miedo, que no pasa nada, que no hay riesgo de ninguna clase. En acciones lo tendrá cuando querrá. Y yo pues firmé con toda la ignorancia. Es que cuando mi madre firmó estos productos, mi madre es ciega. Le cogieron la mano y se le hicieron firma.